Lunes de la semana 25 del Tiempo Ordinario, del Evangelio de Lucas 8, 16-18. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad pues, ¿cómo oís? Pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Es una expresión difícil de parte de Jesús, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Sobre todo si tenemos en cuenta aquellas proclamas o bienaventuranzas, referidas a los pobres, a las riquezas, que dicen, os quedaréis vacíos sin nada. Y ahora Jesús hace una nueva alusión, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. ¿Cómo se entiende esta palabra? Los estudiosos del texto dicen que se refiere a la actitud con que se presenta el hombre ante la gracia que recibe del Señor. O sea, ¿cómo responde? Si hay una disposición de humildad, saber lo que somos, necesitados, pobres, hambrientos del Señor, de sus gracias, de su actuar en nuestras vidas. El que tiene su corazón, su vida, abiertos a la intervención de Dios, ese recibirá más y más, hasta alcanzar la plenitud, el reino. Y por el contrario, aquel que no quiere recibir las gracias, la acción de Dios en su vida, lo perderá todo. Desaparecerá su sentido de vida. Incluso la convivencia con los otros puede llegar a ser complicada. Lo perderá todo. Porque lo importante es descubrir el sentido, el camino. Y eso conlleva conocerse y reconocerse tal cual. Ponerse en disposición. Reclamar la gracia, la acción de Dios en mi vida. Pero el que fundamenta su seguridad en sus propios medios, lo perderá aún lo que cree tener. Incluso puede parecer que su existencia es exitosa a nivel económico o social o intelectual, pero en el fondo es un sinsentido. Dejarse tocar por la gracia es el principio de la sabiduría y del vivir en plenitud. El que tiene la gracia la reconoce y la necesita, a ese se le dará más. ¿Cuál es tu postura? ¿Necesitas más a Dios o ya te vales por ti mismo? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.